Desde niña soñaba con este momento y al verte hoy enfrente no tengo duda que no pude haber escogido a mejor hombre y compañero de vida. Hoy estoy cumpliendo ese sueño, nunca te esperé o te pensé, fuiste una total sorpresa. Giovanna, hoy me entrego a ti. Prometo impulsarte y motivarte día a día a reír contigo, a confortarte en los días tristes, duros y más difíciles que puedas pasar. Novio prometido y ahora mi esposo ante Dios y casi ante la ley. Amo tu carisma y esos días donde solo me haces reír. Amo tu corazón tan grande y tan noble que siempre das sin esperar nada a cambio. Amo tus virtudes y abrazo tus defectos, pero sobre todo, por siempre luchar y creer en esta relación. Yo, Giovanna, te acepto a ti Alexis como mi esposo y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso. En la salud y en la enfermedad y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo no quiero que me digas que seremos felices por siempre. Yo quiero que me mires a los ojos y me digas que habrá días buenos y días terribles, pero que al final de todo, siempre vamos a estar juntos el uno para el otro. Te amo tanto que sé que tú y yo sabemos lo grandioso que es este amor. Gracias por ayudarme a construirlo y a seguirlo reforzando. Alexis, te prometo amar cada día más que el antes. La vida se divide en cuatro partes. Amar, sufrir, luchar y vencer. El que ama sufre, el que sufre lucha y el que lucha vence. Te amo. Gracias. 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 Gracias.